Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de recompensas. Y se vienen porque tenemos todo el equipo de los TOTS, los mejores TOTS de eSport. Y también créanme que tengo el mejor combo de cueltas de Argentina. Tengo recompensas de dos de los mejores jugadores de Argentina que van a estar jugando el próximo torneo que clasificaron por esta locura de FUTCHAMPION. Y van a buscar en Los Ángeles un lugar en el mundial. Y además tengo las recompensas de un usuario, Nico Velasco, quien me pidió especialmente que mande un saludo a los Conejos FC. Que me dijo que suelen ver mis videos y ha metido un Elite 1. Nico querido, 125.000 monedas y esos packs hermosos. Primer sobre de 100.000. Todo al club. Sobre de 100.000 que empiece a caminar acá. Bueno, 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 Danielito Carvajal. Automáticamente todo como está. All at the club. Voy a abrir este primero, es lo mismo. Es exactamente the same. Abro este que camine. Te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, Nico, Nico. La tengo así, por favor, por favor, por favor. Lo tengo que llamar por teléfono este pibe. Lo tengo que llamar por teléfono. Pasame tu teléfono. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ronaldo el bicho de 99. Ronaldo el bicho de 99. Los Conejos, Nico, Ketlum. A todos los amo por conflicto. Ahí me está respondiendo, lo voy a llamar. Hola, Nico. A ver, habla ahí. Ahí estoy. ¿A quién querías? Sí, a Mercio Malukaku. Calculo que te va a gustar este, mirá. Estás matando en este momento. Te juro que es tu cuenta, no te estoy trolleando, eh. No, boludo, mentira. Te lo juro por Dios. Ya va, no puede ser. Te lo juro por Dios que me tocó. Mirá la segunda foto. No te creo. Es que es tuyo, boludo. Es tuyo, te juro por Dios que es tuyo. No te puedo creer. Escuchame, no entres a tu cuenta que es el primer sobre que abro. Así que después te llamo. Dale, perfecto, te espero. Chau, chau. Vamos con el segundo. Ya como que Messi. A ver. A ver, a ver, a ver. Alemán, MC. Bien. Mucho Real Madrid. Me gusta. Me gusta mucho Real Madrid. En la próxima cuenta de los top 1 y top 2 de Argentina, quiero Neymar o Messi. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Cuenta de Nico Mejía. Va a estar en el Mundial. Vengo con el Chau y duro. Necesito Messi, Neymar o Suárez. Los canales de Nico. Los canales de ambos Nico Mejía y Nico Villalba lo van a encontrar en la descripción. Pido un máximo aguante, tanto en Twitter como en sus canales, para estar al tanto de cómo les va en el próximo competencia. Ahí está. Sobre de 100. Tranqui, tranqui. Caminad bien. No importa. Venimos con la misma cábala. Bien. Bien. De C español. A Duris. Vamos que quiero a la pulga. Quiero a la pulga. No quiero otro que no sea la pulga. No quiere caminar. Venimos igual que en el otro video, hermano. Venimos igual que en la otra recompensa. Antes abrí este, voy a volver a abrir ese. Por favor. A ver. A ver, a ver, a ver. Te lo pido, por favor. ¿Belga? ¿Hazard? Bueno. Ah, este es el que quería el otro pibe. Lo voy a volver a llamar porque el chico me dijo que quería Mertens. Entonces le voy a decir, sí, que Nico no tiene problema en cambiarlo. ¿A qué Belga me habías dicho que vos querías cuando hablamos por primera vez? A Mertens. Bueno, escúchame. A este chico, a Nico Mejía, le salió Mertens. Dice él si se lo cambiás mano a mano por Ronaldo. Sí. Está dura la cosa. Medio millón de moneditas para adentro. Se lo voy a mandar a la lista de transferibles. Y el Keita lo mando al club. Messi. Te lo pido, por favor. Bandera italiana. Bufono Chiellini. Señoras y señores, ha llegado Chiellini. Bien. A ver quién acompaña a Chiellini. Ali. Ali siempre te acompaña. Mando todo a la lista de transferibles. Y se viene la recompensa de ET, Nico Villalba. Todos sus canales, tanto de ambos Micos, lo tienen en la descripción. Máximo guante que necesitamos. Que es uno de los dos, mínimo uno de los dos. Vaya al Mundial. Qué lindo sería encontrar a la Pulga en hoy. Es hoy, Pulga. Pulga. Es hoy. A ver. A ver. No camina. Me gusta, me gusta. Que no camine ninguno de los cuatro. Y metemos un pulgazo. Bien. Jugadores del Barcelona. Pulga. Pulga. Te lo pido por favor. Pulga el pistolero. Me acabo de dar cuenta todas las veces que dije Neymar. Y me parece que Neymar no está. Soy muy boludo. Confirmado que no está. Neymar. Soy muy boludo. Repetimos. Soy muy boludo. Neymar no está. Neymar no está. Lo acabo de chequear, eh. Todo bien. Si no querés caminar acá, no camines. Lo importante es que allá camine. Este video mínimo, mínimo, tiene que tener 20.000 likes. No sean ratatoubles, eh. Otro sobre de 100. No, no. Es, es, es llamativo. Es mínimamente llamativo que no camine. No caminan los de 100. Poneme el sonidito ese molesto de suspenso. Seis jugadores de la temporada. Ya vino Ronaldo. Vino Mertens. Vino Chiellini. Pulga, vení. A ver, a ver. Te lo pido por favor. 20.000 likes. Objetivo de este video. Por el Chobi de 99. Quiero a Messi. Te lo pido por favor. Pulguita, vení. Pulguita, vení. No quiero ver banderas. No quiero ver banderas. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Pistolero. 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 Terrible. 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 Le pegue. Le pegue al lado. Al lado. Le pegue al lado. Era al lado. A tu derecho era pistolero. Así. Acá. Juega la pulga, hermano. A ver qué onda, no. Y de 97 para abajo, hermano. De 97 para abajo. A ver. Te pido por favor. Acompañemos con algo más lindo. Bueno, bueno con el agua. Buen, terrible, 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 terrible. Aplaudite, Seba. Ya saben, todos los links en la descripción. Máximo aguanta a todos. Y al que le tocó, Ronaldo, ponerle el culo roto.